¡Ready to the show! ¡Que comience la fiesta! ¡Vamos a hacer ruido que no molesta! ¡Chulo! ¡Que comience la fiesta! Al menos por hoy no quiero saber de problemas Ni de llanto, ni dolor y menos de quejas Que todo el mundo tiene, todo el mundo tiene dilemas Y aquí estamos pa' armar una rumba buena Al menos por hoy no quiero saber de pena Hay ni de lamentos, ni que se tiene la cabeza llena Hay de tormentos, ni pesares acuestas Así que suelta el cuerpo, vamos a aprovechar A la vida dale fiesta A la vida dale alegría Alegría Dale fiesta Que la vida no llora y querría Ay, querría Por eso no me cargas Que hay dale fiesta ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, dale, dale! Dale fiesta ¡Oh, oh, oh, oh! Que no pare, que no pare Dale fiesta ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, dale, dale! Dale fiesta ¡Oh, oh, 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 oh! Al menos por hoy no quiero saber de lloradera Así que déjame las lágrimas afuera Que aquí todo el mundo tiene Todo el mundo tiene candela Así que pa' que se apague cuando tú quieras A la vida dale fiesta A la vida dale alegría Alegría ¡Oh, oh, oh! Dale fiesta Que la vida no llora y querría Ay, querría Por eso no me cargas Que hay dale fiesta ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, dale, dale! ¡Oh, oh, oh, oh! Que no pare, que no pare Dale fiesta ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, dale, dale! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dale fiesta! ¡Chévere, chévere! ¡Chévere, chévere! Dame esa brochura Dame calentura Dale suelta a la cintura Baila con la conga Para cuando le eche la angostura Suba la temperatura Suda, suba con la rumba Mano pa' arriba Mano pa' arriba Todo el mundo con las manos pa' arriba Y dime que le damos a la vida ¡Chévere, chévere! ¡Chévere, chévere! Yo no pido mucho Pero si me vas a dar Dame fiesta Si algo me vas a regalar Dame fiesta De noche, de día Dame pa' bailar Dame fiesta Si el cuerpo pide, dale Dame fiesta ¡Chévere, chévere, 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 chévere. Gracias por ver el video.